muy buenas amigos de youtube estamos por aquí en un nuevo vídeo de presa de lancán y bueno tengo la intención de hacer una serie que voy a subir un vídeo semanal vale semanal vale en el cual voy a poner voy a jugar con un arma diferente vale mi intención ahora voy a empezar a hacer el orden vale y una vez que estemos con esto hacemos esto y una vez que estemos con esto hacemos estos y luego estos y ahora nos cambiamos a otra clase así hasta la última hora estoy en desventaja porque tengo entendido que con el AK-12 fácil matar pero tengo una tasa de tiro bastante baja pero bueno como podéis ver tengo tuneada así que espero que eso me sirva un algo tengo que comprarme más rango si no empiece malo tiene cuatro gigas tengo que ponerle más me gustaría mirar que tengo puesto me gusta y Venga tío Tenía que ser un RGO eh Odio las RGOs A muerte Seguid aquí chicos, les damos que arrasamos Soldado enemigo avistado Las RGOs Yo tiro balas No os preocupéis Todas las necesarias No voy mal, eh Que esto... Ahí se me ha vuelto loco Bueno, ya creo que sí Que con 17 balas sí que me cae la guardia Vamos... La partida está mucho mejor De lo que me esperaba, eh Es un 10 para 8 Bueno, suponía injusto para ellos Pero bueno Vamos Aquí yo le tengo a poner un láser Cañón pesado Es que esta habilidad ya no quiero Precisión Es que te lo tiene a tope Ese es el problema Que está a tope Tenemos infantería en el... Tengo chinta de vida No... No merece la pena Para ver si tiráis un botiquín Si ¿Qué es lo que quiéne ha tirado? No por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por acá, no llego, creo, puede ser. Vamos. Habéis visto el tamaño de las balas en el cristal, ¿no? O sea, se nota un pelín la diferencia del suyo al mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El mismo arma No espera No es el mismo arma Es mi arma Me la ha cogido Literal La ha cogido Del suelo Mi arma Es la mía Porque es idéntica Realmente a esto Se le pone el láser verde Yo le he puesto el láser rojo No hay diferencia La única diferencia es el color Pero bueno Hombre ya Déjame coger ese botiquín Estamos a mitad de camino Hombre ya Gracias, socio Creo que he cumplido ya Por aquí Recoge el botiquín El botiquín está a tus pies Recógelo Tengo tu botiquín El piboy de las cojones Bueno, vamos bien En realidad Voy con el arma Ya vamos Que no estoy acostumbrado A usarla Vamos de miedo Con unos cuchillitos Casi doble Psp Belle Psst Ppepepep Erm Pepepepe P面 mmm muchas gracias el botijín está a tus pies recógelo ese tiene bots el botijín el botijín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!